El Umbagin con DCA, bienvenidos todos Porque todo el mundo hace unboxing, nosotros hacemos Umbagin, si como no Con Bilbo Baggins, ah no, verdad, este, bueno A ver Bilbo Zon, William Baggins Bueno, de estas compré nada para que se den cuenta de carnalitos Esto lo pedí en este, Graham Crackers Gracias a un carnalito, gracias a este, mi buen este, Saiz Y, como, no fuiste a una tienda con fantásticas promociones, wey No, wey, porque generalmente con un X-Men que tiene en esa tienda Me compré todo esto Sí, miren, para que se den cuenta, nada más vean la calidad La cantidad y lo que tenemos Pero bueno, aquí vamos a comentar, mira, Cosmic Odyssey Pero este es el que queríamos comentar, no ahorita que salió ¿Qué tiene de especial carnalito que tú ya leíste y me lo recomendaste? La mejor historia, creo que es la única historia buena del Riddler ¿Qué se van a encontrar? ¿No es G1? ¿G0 G1? No, no, no ¡Ay! ¡No! ¡No! Lo ganaste, wey ¡Uy! Bueno, ¿qué quieres hacer plática? Esta lo que tiene de trascendente a futuro, porque esta es de los noventas, esta historia de 1992 Noventa y uno, noventa y dos creo, ¿no? Lo que tiene de fabuloso esto Escrito por Peter Milligan Y Quirón Dwayne en el arte Y aparte es precioso Quirón Dwayne es el yerno de John Byrne Sí Sí, ¿verdad? ¿La portada de quién es? La portada son de Miñola Exactamente Todas las portadas son de Miñola Ahora, aquí lo más chido de todo esto es que... Ah, se me fue el nombre Y ya se me fue el cómic Y ya no es Mint Gran Morrison Esta portada es preciosa Gran Morrison Toma partes de esta historia Uno, para su Batman Reef Y dos, para todo el... Es el hilo conductor de... The Return of Bruce Wayne Y con esto es lo que no leyó Scott Snyder Y es con todo lo que le dio Papel periódico Apesta No, huele riquísimo Lo cabrón Por eso, eso es lo delicioso del azul Sí, sí, sí Y nada más rapidísimo En relación a lo que tú mencionabas Es precisamente barbatos Pero sin hacerle un recurso barato Es lo que retoma Gran Morrison Aquí es donde se presenta Y qué buena historia Porque es autocontenida ¿Cuántos números son, carnal? Tres Es del Batman 452 al 454 Y aquí es donde el Riddler Si dices Que es villano de Batman Y si les late que hagamos algo así Generalmente De ver cómics viejitos y todo esto Pues déjanos su comentario Déjanos su comentario O denle views a esta madre Y pues nos daremos cuenta Si quieren más Ya sé, rápidamente Compártanlo Esto va a estar en público Cuando lleguemos a los 50 likes Hacemos el siguiente Un bagging, ¿va? Bambi